qué tal cómo estás soy jorge maldonado aquí de max mats en aurora mitsubishi aquí con el 2016 dash charger scapec motor 6.4 8 cilindros y aquí lo tengo el carro listo ya detallado ya juega servicio para el inspection tiene el sonido de beats by dre que te da el subwoofer en la cajuela atrás tiene los asientos de piel con suey cámara de reversa los sensores tiene el power sunroof tiene el blind spot assist cuando se acerca un carro te dejas saber ahí en el espejo rines de factoría el led spoiler también el carro ya está listo cualquier pregunta márcame para atrás al 6 30 8 9 8 6 mil otra vez soy jorge maldonado aquí de max mats en aurora mitsubishi con el 2016 dash charger scapec alguna pregunta márcame pregunta por jorge otra vez al 6 30 8 9 8 6 mil la eye aquí está